Es para verme sufrir Tú me digas como antes para verme sufrir Tú me digas lo que haces Tú me digas como antes para verme feliz Tú me digas lo que haces Si alтрete por غar expiedos Cuando traigo el suicidio Va a tener un problema Y después salsabreid Y tú me digas como antes para verme sufrir Tú me digas lo que haces Ahora te избeren Tú me digas como antes para verme sufrir Tú me digas lo que haces Y no me digas lo que haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!